Desde que Dios creó al hombre, ha tenido cuidado de él. Dice la palabra de Dios que el Señor creó la humanidad, creó al hombre y lo bendijo y dijo que todo era bueno. El Señor tuvo cuidado de todo, ¿cierto? Hasta de darle una esposa a Adán. Qué lindo el Señor, ¿cierto? Piensa en todo. Dios es especial. Entonces, el Señor prometió siempre cuidarnos. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque entonces vendrá otro consolador, el otro abogado para ustedes. Es decir, que Dios siempre estaba pensando cómo estar con nosotros. Qué lindo, ¿cierto? Para que nunca nos sintamos solos. Para que siempre tengamos su presencia. Acompáñame lo que dice Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Y después estará en ustedes. Qué lindo, ¿cierto? ¿Qué tal si te toca aquí? Él vive en mí. Toca el de al lado, dígale, vive en ti. Ajá, muy bien. ¿Y qué tal si te toca el abdomen? Aquí. Y de mi interior corren los ríos de agua viva. Algunos no les gusta tocarse aquí. Da hambre. ¿Saben qué pasa? Que la Biblia dice eso. Que de nuestro interior, es decir, de las entrañas, de lo más profundo, allí correrán los ríos del Espíritu Santo. O sea, allí vamos a sentir al Señor. Y no sé si recuerdan, dice que cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, dice que el bebé saltó dentro de su vientre. O sea, allí en su interior, ella sintió al Espíritu Santo. O sea, aquí dentro de nosotros podemos sentir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el gran regalo prometido. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo es el mejor regalo que jamás podrás recibir. ¿Cuántos lo creen? Si no lo creía, dígale, Señor, estoy completo con esos dos regalos. Con que tenemos salvación, vida eterna con Cristo y tenemos al Espíritu Santo. He titulado este mensaje, si estás tomando allí sus notas, guiados y enseñados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan ser guiados y enseñados por el Espíritu Santo? Mire cómo habla Isaías de él. Isaías capítulo 30, verso 19. Oh, pueblo de Sion, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti, una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cuántos necesitan esa voz aquí? Este es el camino. No sé, algunos, si tienen que tomar decisiones, están como, ay, Señor, que alguien me diga qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Y el Señor está diciendo aquí a través del profeta Isaías que en los postreros días ya no será como el tiempo de la aflicción, sino que ahora podremos contar con el Espíritu Santo. Dice, a tu oído escucharás una voz que te dice, este es el camino por el que debes ir. Ana Milena, ¿qué tal si dice su nombre? Este es el camino por el que debes ir. ¿A cuánto les gustaría escuchar esa voz? Yo anhelaría tener ahí como mi GPS al Espíritu Santo, al Waze hoy, diciéndome, a la derecha, a la izquierda, detente, en 20 kilómetros dobla a la derecha. Nos encantaría y está disponible para nosotros, el Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos. El Espíritu Santo realmente es asombroso, como les decía, es el regalo de la salvación. El propósito de este mensaje hoy es presentarles a la persona del Espíritu Santo y la gran relevancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano. El Espíritu Santo es una persona. No es humano, pero él es una persona. ¿Por qué? Porque tiene las características de una persona. Entonces, el Espíritu Santo tiene una mente, puede pensar, tiene voluntad, tiene emociones, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo puede entristecerse, el Espíritu Santo puede ser resistido, el Espíritu Santo conoce toda la verdad. Todos estos atributos revelan que el Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios en la tierra, es el Espíritu de Dios con nosotros. El Espíritu Santo no es una persona diferente de Dios, es el Espíritu del Padre con nosotros. Oye aquí, pero ¿cómo entender esa figura de los tres? Háganla así al de al lado. ¿Cómo entender que son tres en uno? ¿Cómo es eso? Que son el Padre, que son el Hijo, que son el Espíritu, pero que son uno en esencia. ¿Será que le oro al Padre, le oro al Hijo o le oro al Espíritu? ¿A cuál le oro a usted? Pregúntele al de al lado. ¿Con cuál te va mejor a ti? Vamos a entender el misterio, como dice la Biblia, de cómo ellos son uno en tres roles diferentes. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué hay? Diversidad de ministerios, ¿sí? Los ministerios son los servicios, las maneras de servir a Dios por el mismo Señor, que es el Señor Jesús. Y hay diversidad de, ¿están conmigo? Operaciones. Las operaciones son del mismo Dios, pero a cada uno se le da la manifestación, que son los dones. Entonces, ¿qué tenemos? Ministerios, operaciones y manifestaciones, que son los dones. ¿Listo? Pregúntele al de al lado. Tomaste nota, préstame tus notas. Eso es lo chévere de anotar, porque vamos a aprender. Son tres cosas, ¿verdad? Son uno operando en tres roles. Uno que tiene operaciones, uno que tiene ministerios y uno que tiene manifestaciones, que son los dones. ¿Listo? Los tres los necesitamos. Cada uno de ellos los cumple. Entonces, ¿cómo entender el concepto de los tres? A nuestra mente humana nos puede parecer difícil, pero el pasaje de 1 Corintios 12 nos lo muestra. Los tres trabajan unidos bajo el mismo propósito, pero cada uno de ellos cumple un rol diferente. En el versículo 5 dice que el hijo es el que administra los diferentes servicios, los diferentes ministerios. En el verso 6, el padre es el que opera las diversas maneras. En el verso 7, el espíritu es el que se manifiesta a través de los dones. Veámoslo de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Si usted tiene que construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Contratar un arquitecto, ¿cierto? Que le haga el diseño de la casa. ¿Quién es el diseñador? Dios. Él, en este caso, en el ejemplo, Dios es el arquitecto. Él es el diseñador. Si luego ya yo voy a la parte práctica de la casa, necesito, ese arquitecto va a contar con un maestro de obra, que es el que va a administrar, es el que va a dirigir a los trabajadores, es el Señor Jesús, el que dirige los ministerios. Y necesito a los obreros, a los albañiles, a los plomeros, que en este caso es el que ejecuta el Espíritu Santo. Todos trabajan para el mismo propósito, que es construir la casa. Pero son tres roles. Entonces nosotros necesitamos la relación con los tres. Muchos de nosotros en la vida cristiana nos quedamos con la revelación del Padre, nos quedamos entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Jesús es el camino al Padre, Él es la puerta al Padre. Sin el sacrificio de Jesús no podríamos llegar donde el Padre. Pero el que hoy opera en nosotros, el obrero de nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en nosotros, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. El que hoy te molestó allá en la cama, vamos, vamos, levántate, vamos para la iglesia. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y algunos dicen, ay, con razón. Sí, me costó tanto. Porque a veces queremos entender la obra y el poder del Espíritu Santo sin tener relación con el Espíritu Santo. Ay, tú entendiste lo que habló la palabra, eso estaba divino, yo lloré, yo canté, ay, el Señor me ministró. Y tú estás como, ay, todo eso pasó, ¿y yo dónde estaba? ¿Por qué? Porque como tenemos poca relación con el Espíritu, nuestro Espíritu nos recibe. Porque lo de Dios se recibe de Espíritu a Espíritu. Tóquese aquí, a ver, despiértate, Espíritu. Nosotros tenemos un Espíritu humano, ¿sí? Que está en nosotros. Somos alma, cuerpo, alma, cuerpo y Espíritu. ¿A qué es a lo que más le dedicamos tiempo? Al cuerpo. ¿Sí? El gimnasio, la comida, el vestido, le dedicamos más tiempo al cuerpo. Y luego nos domina el alma. ¿Dónde están los sentimientos? Los pensamientos. Ay, yo siento tristeza hoy. Ay, no, yo estoy triste, mejor ni salgo. Vivimos por las emociones. Pero la palabra de Dios dice que ahora el Espíritu de Dios mora en mí. Tóquese otra vez ahí, despiértese. El Espíritu de Dios mora en mí. Ayúdeme a despertar al que está a su lado. Ahí una palmadita en el hombro, con respeto, una palmadita. El Espíritu Santo mora en ti. Mora en ti. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios le da vida a mi espíritu. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Vivíamos, pero nuestro espíritu estaba dormido. Y ahora el Espíritu Santo es el que le habla a mi espíritu. Nosotros a veces no podemos entender la revelación, lo que Dios nos habló en una palabra, en una predicación, porque mi espíritu está dormido. El que lo despierta es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo para poder hacer la misión que Dios lo mandó a hacer en la tierra. Él fue concebido por el Espíritu Santo, fue enseñado por el Espíritu Santo, recibió el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que cuando él sale de las aguas del Jordán, el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Listo? En ese momento tuvo esa manifestación. Entonces, el Espíritu Santo se posó sobre Jesús, lo inundó de poder y dice la Biblia que allí empezó el ministerio de Jesús. A partir de allí fue que Jesús hizo milagros. Antes no. Acompáñame lo que dice Lucas 4. Voy a leer el verso 1 y 2 y después termino en el 40. Si lo quiere leer todo, Lucas 4 es espectacular. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Era dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Finalmente, en el verso 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Jesús estuvo allí en Lucas 4. Usted ve el ministerio poderoso de Jesús haciendo milagros porque él ya había dependido del Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó depender del Espíritu Santo, ¿será que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo? Totalmente. Necesitamos al Espíritu Santo. Para todo. El Espíritu Santo es el que nos da vida, es el que nos fortalece. Jesús, en uno de los momentos más claves, le dice a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y quiero que se imaginen este momento porque es espectacular. Dice la Biblia que ellos estaban llenos de miedo cuando vieron que su maestro había muerto. ¿Qué va a hacer de nosotros? Ellos lo habían dejado todo, su familia, sus trabajos, todos por seguir al maestro. Y ahora el maestro muere. Pero cuando Jesús resucita, todo lo que Jesús les había predicado cobró vida. Y ellos ahora están desafiados para ir a predicar a un Cristo vivo que venció la muerte. Pero Jesús les dice, están llenos de ganas por irse a predicar, pero les da la instrucción, no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder. Y la Biblia dice que allí, estando reunidos ellos en el aposento alto, mientras ellos se reunían allí, si es caso, adoraban porque no da explicaciones, dice que el Espíritu Santo llegó como un fuerte estruendo y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Dice que como lenguas de fuego se posaban sobre ellos y ellos fueron llenos de ese poder. Y luego de eso ellos pudieron desarrollar el ministerio poderoso que Jesús tenía para ellos. Entonces, el Espíritu Santo es lo que el cristiano necesita. Una iglesia sin el Espíritu Santo se vuelve un club social. Un cristiano sin el Espíritu Santo está seco, tiene una vida cristiana monótona. ¡Ay, otra vez toca ir a la iglesia! ¡Ay, otra vez es domingo! ¡Ay, otra vez, como me dijo alguien! ¡Ay, otra vez toca leer Génesis! ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está viviendo con la revelación del Espíritu para sacar esas enseñanzas. Dice la palabra los secretos escondidos y muy guardados en la Biblia. ¿Cuántos están viendo The Chosen? Se las recomiendo. Está espectacular. Y Mateo escribiendo allí los evangelios le dice a Jesús, bueno, Jesús, ¿y por qué y por qué no lo haces más fácil? ¿Por qué no dices esto de esta manera? Hablando de yo soy la sal de la tierra y Jesús le dice no, porque es que no puede ser tan evidente. ¿Sí? Tienen que buscarme a profundidad para sacar las enseñanzas de la palabra. Entonces, tú y yo no vamos a poder leer la Biblia correctamente sino con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo estás leyendo historia, estás leyendo un libro de literatura pero si tú lees la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a encontrar unos secretos y unas revelaciones maravillosas. Es más, la Biblia dice que es pan, que es alimento y tú vas a quedar saciado, vas a querer más de la lectura de la Biblia. Entonces, el cristiano sin el Espíritu Santo está agotado, está aburrido, está cansado. Yo hablaba con alguien que me decía mire, ya he paseado todas las iglesias y siento que todo es lo mismo, yo no encuentro nada y finalmente me di cuenta que aunque son cristianos de muchos años viven por reglas, viven por normas y sí, viven en santidad. El hombre me decía mire, yo no le hago daño a nadie, yo respeto a mi esposa, yo doy mis diezmos, yo leo la Biblia pero yo me siento seco y me di cuenta que no tenían la pasión del Espíritu. Yo le decía Señor, ellos no tienen la manifestación de tu Espíritu y eso es lo que el Señor nos está hablando. Sin el Espíritu Santo tú y yo nos vamos a cansar, vamos solo a vivir por disciplinas, vamos a estar agotados, miren, ¿sabe qué? Vamos a ser afectados por todo y yo veo gente cristiana almática, triste, agotado, cansado, ay no me miraron, no me saludaron, ay no me invitaron, ay no me rieron, no, pero una persona llena del Espíritu Santo dice, no me abrazaron, venga yo lo abrazo, ¿sí? Ay no me rieron, hola, ¿cómo estás? Yo soy el que saludo. Una persona llena del Señor va a dar, va a dar, porque dice la palabra que estamos llenos y por eso vamos a estar tan abundante de Dios, de su amor, de su alegría, de su gozo, de su fuerza, que por eso vamos a dar a otros. En cambio el seco, el triste, ve problemas en todas partes, se queja de todo, nada le gusta, ¿sí? Está cansado de todo, está aburrido y ¿qué pasa? Está buscando cosas emocionantes, ay yo necesito como lanzarme de un parapente para ver si la vida se me vuelve emocionante, no, ¿por qué? Porque el gozo, la fuerza, la dinamita, ¿va a venir de dónde? Del Espíritu Santo, aproveche ya que le decía el de al lado, lleno del Espíritu Santo, vamos a hacer una fiesta cada vez que vengamos a la iglesia, porque va a ser un gozo, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Esa va a ser la razón por la que usted va a querer venir a la iglesia, porque usted estuvo una semana en donde Dios estuvo con usted y dice la palabra que si nosotros, llenos del fuego del Espíritu, nos unimos con otros, ¿qué va a pasar allí? Va a haber una explosión del Espíritu y vamos a ser llenos del Señor, que fue lo que pasó en el Pentecostés. Entonces, el cristiano, para vivir una vida en victoria, para poder tener esa guianza, esa dirección, necesita la llenura del Espíritu Santo. Si hoy te pudiéramos medir con un termómetro, el fuego del Espíritu dentro de ti, ¿cómo estaría? A ver, ¿cuándo estarían a dos grados? ¿Cuántos estarían a treinta, cuarenta? Tú dices, bueno, estoy como Montería, Señor, por ahí a cuarenta y dos. En el fuego del Espíritu, alegres, gozosos. Saben que me impactó una mujer que me encontré, yo estuve hablando de ella hace como unas tres semanas que predicaba, y es una mujer viuda que vive sola, sí, mayor, que no tiene una pensión, y yo le veía ese gozo, esa alegría, y fue una persona que me animó en un momento de necesidad, yo ese día estaba que tiraba la toalla, había resuelto a las nueve de la mañana como cuatro problemas, así que estaba cansada, yo le dije, Señor, ya hoy hice mi trabajo, pero yo me encontré con esa mujer tan llena de Dios, que era la que me decía, el cristiano se remonta como el águila, no se da como la gallina contra la piedra, y yo le decía, Señor, necesito hoy de esa fuerza, de esa vitamina del Espíritu, y yo le pregunté, ¿usted cómo hace para vivir sola, con tanto gozo, en una casa donde usted no tiene miedo que la robe, usted ya es una mujer mayor, usted ya debería como vivir con sus nietos, con sus hijos, me dijo, no mija, yo estoy pasando la mejor temporada de mi vida, porque yo ahora me levanto con mi Señor, alabo a mi Señor, le cocino a mi Señor, hablo con mi Dios todo el día, me llaman para orar 24-7, y yo tengo mi teléfono abierto ahí, hago cadena de oración a las dos de la mañana, a las cinco, a las siete, y nadie me molesta, yo le digo a mis hijos que no me saquen de ahí, y yo le decía, Señor, qué lindo, esta mujer está tan satisfecha que no está demandando, ay, no me llamaron, ay, mis hijos no me visitaron, ay, no me dieron, ¿por qué? porque está llena del Señor, y eso es lo que Dios quiere, que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestra llenura, una persona llena, una persona satisfecha, una persona sana puede levantar a otros, pero el que está vacío, el que está al debe, está demandando, deme, como la oveja, deme, ay, yo vengo a la iglesia para que me animen, ay, yo vengo a la iglesia para que me ministren, ay, yo vengo a la iglesia para que oren por mí, ¿por qué? porque usted mismo no está buscando esos ríos del Señor, se los digo, es fuerte estar parado aquí y tratar de animarlo cuando a veces estamos en mala postura, ay, como que aburrimiento venir a la iglesia, no, cuando estamos llenos del Espíritu, esas personas te ayudan a predicar a ti, están animando a la alabanza también, encienden al de al lado, usted cambia la atmósfera porque usted le está aportando, porque viene lleno del Espíritu Santo, así que hágale al de al lado, nos vamos a encender hoy, porque vamos a hacer una explosión del Espíritu para que te levante, ¿listo? Entonces, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros por creer en Jesucristo, esa es la promesa, cuando tú decides en tu corazón hacer esa oración de fe y declarar que ahora Jesús es el Señor de tu vida, el Espíritu Santo viene automáticamente a vivir en ti, ojo, pero Él vive en ti por la promesa, pero no se manifiesta a menos que tú le des su lugar, Él es un caballero, Él está en ti, pero Él no se manifiesta, es decir, no te habla, no revela los dones si tú no le das el lugar, de Señor de tu vida, de autoridad de tu vida, invitarlo, hablarle, Espíritu Santo, enséñame, que le preguntes, Espíritu Santo, capacítame, ¿cómo hago esto? ¿qué tengo que hacer? Espíritu de Dios, muéstrame la verdad y entonces Él va a empezar a operar en tu vida a través de los dones, entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu? Por creer en Jesús, la Biblia también dice que por la imposición de manos, ya lo vamos a ver, es decir, alguien lleno del Espíritu Santo le impone las manos a alguien que tiene hambre y sed del Espíritu y va a recibir, la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo, no un despistado, unido a uno lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El incrédulo, el que está luchando, eso no es verdad, yo no creo en eso, no va a recibir, pero alguien que tiene hambre, que tiene fe, con la imposición de manos de alguien lleno del Espíritu, allí hay derramamiento del Espíritu, ¿qué más? Dice la Biblia también que por el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que pasó en el Pentecostés, el Espíritu de Dios se posó allí sobre ellos y nadie les impuso las manos, ahí no dice que las manos no fueron impuestas, dice que el Espíritu llegó y los invadió a todos, cuando tú vienes aquí a la iglesia, si tú te metes con Dios en la adoración, ahí tienes tu Pentecostés, ahí el Señor te llena y es suficiente estar en los ríos de Dios así, ¿qué más? Cuando nosotros anhelamos la llenura del Espíritu y la manifestación de los dones, yo realmente he visto diferentes maneras en que el Espíritu Santo puede llenar a una persona, por ejemplo, a mí me impusieron las manos muchas veces y de pronto allí me caía, lloraba, tenía mucho quebrantamiento, pero no recibía las lenguas y recuerdo que recibí primero interpretar, es decir, escuchaba a mi esposo hablar en lenguas y yo podía entender lo que él hablaba y yo decía, Señor, ¿cómo es que entiendo y no hablo? Pero pasó el tiempo en que yo me metía solita a orar, a interceder, a adorar al Señor y allí sola recibí las lenguas. Ese mismo día que recibí las lenguas empecé a tener visiones y después empecé a tener sueños, sueños de revelación y luego fue, Señor, enséñame qué significan esos sueños. Dios, ayúdame a interpretar las lenguas. Luego fue, Señor, ¿cómo aprendo del don de ciencia y de conocimiento? Entonces, cuando tú te metes a solas con la presencia de Dios, el Señor te va a bautizar con su espíritu. A veces estamos al que alguien que imponga las manos, sí, qué rico que Dios lo permita, pero si aún no es así, tú también puedes recibir al espíritu las manifestaciones, ¿recuerdan? Que son las operaciones evidentes por los dones en nosotros. Hablar en lenguas es una de ellas, profetizar, tener sueños, visiones, como dice la palabra. Mire lo que dice Lucas, perdón, Hechos capítulo 19 verso 1. Voy a estar leyendo Hechos 19 del 1 al 6. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor, Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron. Nosotros podemos recibir el Espíritu Santo por imposición de manos, por solo creer en el Señor Jesús, por recibir el bautismo del Espíritu Santo y por supuesto porque en mí esté la actitud de que tengo hambre. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Y cuando le decimos al Señor que lo necesitamos, dice la palabra que Él se va a dejar hallar. ¿Qué cosas necesito conocer del Espíritu Santo para poder ser guiado y enseñado por Él? ¿Qué necesito conocer? Lo primero, que el Espíritu Santo que vive en nosotros testifica de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que revela que ahora el Espíritu de Dios vive en mí. Romanos capítulo 8 verso 11 y voy a leer allí el 11 al 14 y luego el 16. Romanos capítulo 8. Ahorita estamos leyendo romanos. ¿Cuántos se han gozado con esa lectura? Está súper chévere. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Verso 12 Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndolas morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verso 16 Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu. Tóquese aquí El Espíritu de Dios se une a mi Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Quién va a dar testimonio de que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo que mora en mí. Muy bien. ¿Qué más necesito conocer? Dos El Espíritu de Dios nos da la seguridad de la salvación de que somos salvos y además intercede e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 y voy a leer el final del verso 26 El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos que quiere Dios que le pidamos en oración pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios a veces tú y yo no sabemos cómo pedirle al Señor Señor es la mona o es la morena y el Señor te dice ninguna ni la otra te tengo una albina o sea el Espíritu Santo es el que te va a decir cómo orar cómo pedirle al Señor y tú puedes decir Señor y si hago una oración incorrecta no importa porque pasa por el filtro del Espíritu Santo que dice la palabra que es el que intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre y el Señor sólo nos dará lo que corresponde a su plan ¿qué más necesitamos saber tercero? el Espíritu Santo es el que nos revela los secretos de Dios el que nos guía a vivir en la verdad de Dios primera de Corintios capítulo 2 verso 10 pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios entonces el Espíritu de Dios que conoce los planes de Dios para mí los investiga allá y luego me los cuenta a mí esto es lo que Dios tiene para ti de Espíritu a Espíritu ¿qué más necesito saber cuarto? el Espíritu Santo reparte dones para edificarnos ¿cuáles quieres tú? son nueve dile Señor todos úsame en esos dones primera de Corintios capítulo 12 verso 7 a cada uno a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente a unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios a otros el Espíritu le da un mensaje de conocimiento a otro el Espíritu le da gran fe y hay alguien más y ese único Espíritu da el don de sanidad a uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo es el mismo y único Espíritu quien distribuye estos dones solamente Él decide cuál nos da ¿quién nos da los dones? el Espíritu Santo quinto ¿qué más necesito saber? el Espíritu Santo nos empodera para ser testigo de los milagros ¿cuánto les gustaría participar en los milagros del Señor? lo vamos a recibir por el Espíritu Marcos capítulo 6 verso 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán dígalo conmigo estas señales seguirán a los que creen ahora pregúntele al del lado ¿cuál es tu señal? imponme las manos para ser sano échame fuera el demonio dice la palabra de Dios que esas señales tienen que ser evidentes en nuestra vida no te conformes con menos el Señor quiere una vida activa en el Espíritu Santo que puedas ministrar a tus hijos cuando están enfermos que puedas orar por alguien de tu casa que necesita intercesión liberación está disponible para todos nosotros y finalmente quiero dejarte para que hoy oremos como dijo Ezequiel 47 que hay un río que viene del trono de Dios que es un río que sana y que está disponible para nosotros vamos a leer un momento la cita Ezequiel capítulo 47 voy a pedir la producción aquí que me ayude y podamos leerlo como dice la palabra que del del trono de Dios sale un río y que nosotros podemos atravesar ese río muy bien en mi visión el hombre en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente el agua me llegaba a los tobillos midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando había buena profundidad para nadar pero demasiada para atravesarlo a pie dejemos allí quédese con esta promesa el río de Dios es profundo pero nosotros somos los que tenemos que caminar para poder sumergirnos completamente en esas aguas y termina diciendo en esta parte de Ezequiel 47 que esos ríos que desembocan en el mar muerto le dan vida a todo lo que hay allí y convierten las aguas amargas en aguas dulces no importa lo que te haya pasado no importa qué tan heridos venimos no importa cuánta incredulidad tengamos si tú te sumerges en esos ríos el Señor es capaz de cambiarlo todo por el poder de su espíritu y que aún podamos aprender a depender del Señor dile Señor enséñame capacítame Dios lo voy a invitar a adorar qué tal si se pone en pie y hoy le pedimos al Señor que sea Él el que venga recuerde cómo viene el Espíritu porque tengamos hambre y sed así que usted me va a ayudar a construir una atmósfera de adoración para que vivamos nuestro Pentecostés cuántos quieren ser bautizados hoy por el Espíritu Santo y si puede decir conmigo no tengo temor porque el Espíritu de Dios no me ha dado un espíritu que me esclavice al miedo el Espíritu de Dios me ha dado libertad para vivir en la verdad gracias te doy Señor porque estás con nosotros Padre y ahora mismo Señor nosotros confesamos que Jesús es nuestro Salvador recuerden que el Espíritu se recibe porque creemos en Jesús y si hoy usted no está seguro de haber hecho su oración de fe yo lo voy a invitar a que levante su mano al cielo y usted declare conmigo Jesús gracias por morir por mí en la cruz y perdonar mis pecados gracias porque tu sangre me ha lavado de todos mis pecados gracias Jesús porque has escrito mi nombre en el libro de la vida eterna y ahora soy tu hijo y tu espíritu mora en mí que tal si se pone la mano en el vientre y lo declara ahora creo en Jesús y de mi interior correrán los ríos de agua viva vamos colóquese la mano en el vientre es por fe toques el vientre de ese palmaditas ahí por la fe diga ahora el espíritu de Dios corre como un río dentro de mí gracias Señor porque tu espíritu está disponible para que yo pueda vivir bajo la manifestación bajo los dones de tu espíritu enséñame capacítame y te pido perdón Espíritu Santo porque aunque moras en mí a veces no te tengo en cuenta no te hablo no te pregunto no te invito a vivir en mí yo te pido Señor que me transformes que me cambies y te pido que hoy Señor avive dentro de mí ese deseo de las profundidades de tu espíritu gracias Señor gracias porque estás aquí Padre tan cierto y tan real como el aire que respiro no deje que nada lo distraiga ni el cabello ni la ropa ni el vestido ni el vecino dígale Señor yo quiero tener un encuentro contigo Padre que me transforme que me cambie que me llene que me consuele hoy Señor yo necesito tener ese encuentro contigo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo de tu espíritu de tu espíritu ¡Gracias!